Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Darkin y hoy hablaremos de los VPSs. Start! Últimamente hemos visto que cada juego viene con las tecnologías modernas, inclusive nos quieren meter a fuerzas el VR, sí, la realidad virtual. Pero años atrás no nos importaban términos como Hertz, Resolución, Teraflops, Unreal Engine, Frostbite, Input Lag y el que está de boga, los VPSs. Y no estamos hablando de First Person Shooter, sí, disparos en primera persona, nada de eso, sino de los cuadros por segundo a que se maneja cada juego. ¿Pero qué es un cuadro por segundo? Se utiliza cuando hablas de imágenes que se necesitan para realizar la mejor fluidez o movimiento de un dibujo. Recuerda que los juegos nacen de un simple dibujo, imagen. Esta tiene un movimiento, caminar, correr, brincar e inclusive pestañear. Entre más imágenes tenga un movimiento, el archivo es más pesado. En la actualidad se intenta establecer una tasa de 30 imágenes por cada movimiento, pero no siempre se suele dar en todos los videojuegos. Ya que imagínate cuántos dibujos tendrían que realizar los desarrolladores para crear todos los movimientos de un personaje o escena. Por eso, muchos desarrolladores en partes de los juegos tienden a minimizar los cuadros para no tener un desgaste en sus renders o en el peso final del juego. No podría decir en este momento si son importantes o no, ya que el mundo gaming es tan extenso y la diversidad de gustos hace que no todos estén satisfechos a jugar a 30 o inclusive a 10 FPS. La verdad es que con las tecnologías de hoy en día nos hemos visto más enérgicos y exigentes en pedir cada vez más y más. Muchos buenos juegos de antes no tenían este problema y la mayoría de nosotros, si no es que todos, nunca nos dimos cuenta de esta nueva moda en los videojuegos. Por otro lado, las compañías creadoras de consolas se metieron en un gran problema al presumir que sus bebés podrían alcanzar estos niveles de exigencia, pero siempre a la sombra de la PC Master Race, que con sus tarjetas gráficas que podrían simular el aumento de cuadros, ellos siempre tuvieron la elite gráfica y visual de los videojuegos. Sin embargo, ¿qué es más importante? ¿La calidad gráfica o el contenido de un título de videojuego? Volvemos al problema mencionado. La variedad de la comunidad detona una guerra entre todos nosotros y esto nunca podrá llegar a un acuerdo en común. No importa qué consola tengas ni qué género de videojuegos te gusten, mientras seas feliz con el juego más arcaico, creo que todo lo demás sale sobrando. En fin, la guerra de consolas terminó cuando la guerra civil gamer nos separó y ahora entre tantas tribus o sectas, exparecidas entre el universo de gamers creados por varias generaciones, nos llevará a sufrir peleas y peleas para saber qué es lo mejor para un título de videojuegos. Yo me despido, no sin antes preguntarte, nosotros estamos con los videojuegos, ¿Pero los FPS son importantes para todos nosotros? Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, te des like, comentes y compartes.